de 100 créditos de 25 mil pesos que el gobierno de la ciudad ha gestionado en coordinación con Banca Fierro. Es muy importante lograr la reactivación económica. Después de una pandemia y una situación económica difícil para muchos negocios y muchas familias en Puebla, el gobierno de la ciudad ha buscado instrumentar un mecanismo de apoyo a estos pequeños negocios y quiero decirles que ha sido un éxito. Tenemos ya más de 800 solicitudes y estamos por llegar a 200 preaprobaciones de este tipo de créditos. Insisto, 25 mil pesos que de un fondo que tenemos del gobierno de la ciudad de 3 millones y medio de pesos, nosotros estaremos pagando los intereses para aquellos que lo soliciten. No es un crédito a fondo perdido, sino es un crédito en donde se organizan los ciudadanos, se organizan los negocios, acuden a Banca Firme, hacen algunos trámites y de estos trámites que realizan, si son objetivos que puedan ser viables bajo las reglas de operación que tenemos, se les otorga el crédito, tendrán después ellos que pagarlo, pero el gobierno de la ciudad es el que paga los intereses. Entonces, eso es muy importante decirlo. Sí también es un crédito a la palabra porque de alguna forma se confía también en el ciudadano con sus antecedentes, que acredite actividad, obviamente comercial, y a través de ello es como podemos hacer la entrega de este microcrédito. Estamos muy contentos, nosotros queremos y estamos convencidos que es necesaria la reactivación económica porque para negocios como Michelang...